¿Te incomoda que te digan que alguien haya sugerido que eres loca? Sí, sí me incomoda porque una cosa es una broma y otra cosa es ya que traten de dejarme como una loca de verdad Pongamos empeño, ganas y ahínco Esa palabra no es de ella Lo que más me molesta es que traten de dejarme realmente como loca porque hay gente que se deja influenciar mucho por sus ídolos o por lo que ve en la televisión entonces todo el rato a mí me molesta obviamente que vean la loca, la loca, la loca se sientan y dicen oye y Lalo y ya no sé qué y la loca yo loca no tengo nada, imagínate ¿Y por qué crees que esa persona que te quiso, que compartió contigo o permite que esto suceda? No sé, estar enamorado supongo Definitivamente has llegado a mi vida y ahora todo es diferente No me importa tu pasado si ahora yo soy tu presente ¿Que ese momento coyuntural que justo ahora te mencionan, te toca se debe a que necesitan hacerlo, por decirlo así? Yo quiero pensar que no, quiero pensar que no porque yo soy una de las personas que creo que no se necesita de eso para brillar uno mismo ¿Te han querido hacer pisar el palito? Sí, seguro, yo tengo una familia, creo que no podría tener la cantidad de tiendas que tengo el día de hoy no creo que haya podido entrar a la tercera superior a la universidad no creo que haya podido llegar a donde estoy yo sola a base de mi propio esfuerzo si yo fuera una persona loca Pero yo creo que todos tienen hijas, madres y toda mujer ¿Quién no lloró por amor alguna vez? En todo caso eso, apasionada ¿Quién no sufrió por amor una vez? ¿Quién no se equivocó por amor una vez? Pero ya te equivocaste, ya pasó, ya el pasado es pasado Chico, ¿tu familia? ¿Quiénes son? Mi mamá Verónica, mi papá Sergio, tengo... Mis papás son separados, separaron cuando era muy pequeña Casi no los gocé juntos, pero nunca dejé de verlos y tratar con los dos Ellos se llevan súper bien, son muy amigos Tengo un hermano que tiene 25, yo tengo 27, que se llama Sergio, que es el administrador de mi empresa Una foto de mi hermano, que te digo que tiene 25 ahora Que es de padre y madre los dos Estamos para ir al colegio, como ven sigo teniendo la nariz ñata Para que no digan que me operaron nada Yo quiero ser el ejemplo, el buen ejemplo de mis hermanos ¿Por qué? Porque yo tengo... Por parte de mi mamá tengo una hermanita que tiene 14 años Ella también le molesta mucho, no entiende por qué la gente ataca a su hermana Si es ella, su hermana, pues es la princesa, ¿no? Y tengo un hermanito también, un Rafaelito, que tiene 8 años Por parte de mi mamá y tengo una chiquititita que tiene 3 años Que se llama Valentina De mi mamá Que ella es Frozen ahora, se cree Frozen y canta Libre Soy Y todo el día para disfrazada y con la trenza y la corona Ella sí me dice, no hermana, no me gusta cuando te golpeas en televisión Eso no es de mujercitas, o sea, ella es una lady De su madre no heredó solo su belleza, sino la agarra ¿Qué te dice tu mami de esto? Mi mamá, mi mamá me dice, mira, tómalo de donde viene, ¿no? Tú sabes lo que eres y uno tiene que estar segura de lo que es Yo le digo por favor al señor Hart, niño Hart, como se llame Que por favor ya stop con mi hija, ya stop con mi hija Porque la familia no lo va a permitir más La familia no lo va a permitir más Tu mami es una mamá leona que le gusta protegerte A veces hay que controlarla también Pero bueno, es mi mamá y siempre va a tratar de defenderme ¿Hay amor? ¿Usted cree que hubo amor? Bueno, de parte de mi hija, es la mujer perfecta Mi hija es la mujer perfecta La mujer más fiel del mundo La mujer ideal que cualquier hombre quisiera tener Por él no puedo hablar, no es mi hijo, gracias a Dios Por él no puedo hablar, no es mi hijo, gracias a Dios ¿No te da un poco de nostalgia, no lloras por lo pasado? No, ya no Ya no ¿Cuánto tiempo llora uno por una relación que terminó? Para mí fue más, yo creo que hubiera sido Hubiera podido ser más rápido Pero mi tema fue que yo seguí trabajando en el mismo programa que él ¿Y cuánto tiempo lloraste entonces? Ya ni me acuerdo cuánto yo tiempo lloré, pero Pongamos empeño, ganas y ahínco Esa palabra no es de ella Y no se olviden todos, vamos a ahínquear este domingo No, y seguiré aprendiendo más palabras porque de eso se trata la vida O sea, no creo que yo pueda decirte a ti que tú no puedes saber una palabra Porque yo puedo dar un diccionario y saber qué es y comenzar a usar esa palabra ¿A quién te puede juzgar? ¿Con qué derecho? No, nadie, nadie puede, yo no juego a nadie y espero que tampoco me jueguen a mí, yo soy así y voy a seguir siendo así, le guste a quien le guste, le pique a quien le pique, se pueden ir rascando porque yo, tienen a Alejandra para rato Que jajaros siempre ¿Y si Guti ve a Mariano? Gracias, gracias No, Guti es una persona recontra, civilizada, muy bien educado, es un chico que nunca lo va a saber pelearse, que nunca lo va a saber darle más pie e importancia de lo que realmente se merece el caso ¿Qué te encontrarás con Lesslie? Yo normal, yo no tengo ningún problema, no tengo ningún problema con ella ¿Si le dirías nada? No, porque nada, o sea, si ella tiene sus opiniones, si ella dijo lo que dijo en su momento, es su tema, ¿no? Yo nunca voy a hablar así de ninguna mujer, porque yo soy mujer también Su sueño es conducir un programa de modas, pero mientras deshoja Margaritas en la tele tiene un proyecto internacional ¿En un programa de televisión? Sí, en un programa de televisión, debo estar yendo en estos días para hacer el casting ya principal, ¿no? ¿Novela? Ah, no, novela no ¿También un reality? No, no, reality tampoco ¿Conducción? Sí, es un, no es conducción directamente, pero es para hacer un tema de reportajes y cosas ¿Vinculado a la moda? Sí, a la farándula de allá, pues, ¿no? Por decirlo así Es un viaje que nadie lo descubrió Ningún canal, nadie, secreto, ¿no? Nos fuimos a Cancún por el cumpleaños de Guti, ahí estábamos en la lancha, pues, pasándolo a lindo Y ahora último que Guti se fue, tú sabes que a Guti le dicen el potro, pues, ¿no? Entonces, le encantan los caballos y esa vaina Entonces, este, me trajo, pues, miren este, miren este, este lindo caballo que me trajo Y me lo puso en la mesa de noche Y me dijo, para que te acuerdes de mí cuando no estoy, ahí está, ¿no? Entonces, yo, ¡mua, caco! Lindo A su línea de ropa le agregará en breve un producto natural para bajar de peso Pero su mayor secreto es sonreírle a la vida Bueno, ese es un vestido así, playero, que también puede ser para la noche Hay en azul, en fucsia, en todos los colores, ¿no? Así que no se olviden que es la última colección de Alejandra de Gorria Y para toda la gente que quiera hacer negocio con la ropa Alejandra de Gorria Tiene un precio por mayor para que le puedas sacar un margen de ganancia Nada, los espero y ya te voy a mandar también tu regalito para que tengas ahí Porque regia, le va a quedar todo espectacular Así que nada, muchas gracias Gracias a ti